¿Tú te has casado? ¿Ya tiene hijo? ¿Un niño guapo? ¿Qué ha cambiado en el último año para que sea en el grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad.